Vienen procesados, pero el ser humano no entiende pues, aunque se muere pero ahí está comiendo vaya. Pero México no quiere nada. Sigue durmiendo. Nunca despierta. Porque si los gobiernos fueran legales, pues yo creo que no pudiéramos así tan jodidos. Porque ahora no les interesa para ellas que para el pueblo se llenen las bolsas de dinero, se van a pasear a otros países. ¿Cuál indígena van a ayudar? Que se muere el indígena si no sabe trabajar. Que se muere si no sabe trabajar. ¿Cuál indígena va a ayudar? Tres bienes. Tres bienes. Tres bienes. ¿Pero no vas a ayudar? rico cuando le dieron pocas esperanzas porque pues a veces las ayudas del gobierno como para subsistir y seguir manteniendo la tierra son muy pocas siempre nos tienen abandonados siempre al campo le dedican muy poco presupuesto hay programas del gobierno que ahorita no nos han el pro campo no nos han dado en este tiempo hasta que pasan las elecciones entonces entonces ahorita lo necesitaría uno ahorita porque se compra todo lo que uno se paga un mozo se paga para que ayude a uno todo lo que necesitamos es la hora que no llega ¿por qué crees que no se va a tener dos mazocas? no, ¿verdad? bueno, pues ni hablar supuestamente es asco y realmente pues no funcionó porque pues ahí está la prueba yo le aseguro que en un espacio de aquí a 10 metros ¿qué tanto cree que puedo cosechar? ¿un kilo siquiera? no un kilo no sale imagínese en 100 metros en 100 metros que salgan pues ¿qué tanto va a salir? ahora imagínese toda la historia ¿qué tanto voy a perder? un pión me cuesta 120, 130 pesos la carriada la de granada pues no me queda más que mejor este echarle lumbre y quemarlo ¿a cuántas familias no dejen darle de comer? dicen que no que salen 5 o 6 toneladas bueno, pues ahí está pues que no traten de engañarnos con este tipo de semillas porque así como yo perdí perdieron mis pechanos también y me gustaría que vinieras a Garte y que viera que me dijera cuáles son los terrenos que se echaron a perder yo con gusto voy y les enseño no son ni 2 hectáreas son varias hectáreas que se echaron a perder y ya están hasta abarrochadas nuevamente para el próximo ciclo pero no voy a volver a sembrar este tipo de semillas yo pierdo y pierdo el pueblo porque el pueblo no tiene que comer no hay necesidad que traigan maíz del extranjero si aquí tenemos suficiente terreno pero también hay que pensar en otros cultivos no hay que condenarlos nomás a sembrar maíz muchas veces lo que parece que es débil para sembrar granos es fuerte para otro tipo de cultivos como es el caso del pistacho o de la nuez que ha crecido mucho en Chihuahua la nuez ya es una actividad importante se está exportando se está procesando no ahorita sembrar maíz mejor sembrar con nuez